Los chicos del parche de televisión nos encontramos con el señor alcalde, el doctor Felipe Restrepo, acompañado de los chicos de... ¡Patileón! Porque ellos también están en el parche hoy disfrutando de esta inauguración de las iluminarias. Alcalde, pues, ¿cuál es el objetivo con este proyecto? Uno de los proyectos principales de esto es darle a la juventud herramientas para que puedan salir de esos momentos que no saben qué hacer con su tiempo libre. Son escenarios que nos permiten venir a jugar fútbol, a trotar, a caminar, a jugar baloncesto, a hacer patinaje, a la parte acuática también, piscina. Entonces, es para decirle a usted, padre de familia, que el municipio Jumbo está invirtiendo en todos estos escenarios para que nosotros podamos tener a estos jóvenes, a estos niños, a usted también, padre de familia, en esos momentos de darles salud y bienestar a su cuerpo. Es en donde muchas veces, por la vida sedentaria que llevamos, se nos vienen tantas enfermedades y hacer deporte es la prevención de tantas enfermedades. Alcalde, y lo más propicio para esta noche, ¿no?, decirle a la gente cuánto tiene esto de costo, cuánto le vale a la gente de Jumbo venir acá. Cero pesos. Es en donde nosotros tenemos que ir a otros escenarios donde hay que pagar, donde hay canchas que vale tanto la hora. Aquí es gratis. El único costo es tener usted voluntad, colocarse unos tenis, una pantaloneta y haga deporte. Es cero costo. Esto es para usted, pueblo yumbeño. Bueno, alcalde, ¿y cómo van las otras cosas, las otras dependencias, la parte de la dinámica que se está generando en el municipio de Jumbo, con todo ese cuento de las amenazas, todo lo que tiene que ver con su misma administración, que la gente a veces como que quiere empantanar su administración, pero usted se está definiendo muy bien con este tipo de obras. Pues sí, a uno siempre le preguntan, alcalde, ¿y usted qué ha hecho? En estos días me preguntaba Luis Eduardo Reyes, ¿qué ha hecho, alcalde? Esta es la respuesta que lo que he estado haciendo, es construir cada día ese tejido humano para que esas personas malintencionadas que dicen que el alcalde renunció, no, yo no soy hombre que en el primer temblor o en la primera tormenta abandone el barco, no, estoy acá como alcalde hasta el último momento, Dios quiera, y la posibilidad también de que el pueblo yumbeño me apoye hasta el 31 de diciembre del 2011, entonces estaré aquí como su alcalde. La conciencia está tranquila, quiero trabajar con Jumbo, vienen las obras grandes todavía, esta parte del deporte que es esencial también, ¿para qué? Para la formación integral del ser humano, pero vienen las obras y principalmente lo que queremos dejarle a Jumbo es ese granito de arena, como así Fray Peña dejó también historia en este municipio, este sacerdote quiere dejar historia también como político y como ya también embajador de mi municipio, también en otras esferas, como es en el Congreso. Bueno alcalde, muchas gracias por atender al Parche de Televisión, con la cámara de Hugo Muñoz, Wilmer López para el Parche de Televisión. ¡Gracias!